Entre las calles, José Ramos y Manuel Uribe de la colonia Tetlán de Guadalajara, policías municipales encontraron el cadáver de un hombre totalmente quemado y con huellas de violencia. El macabro descubrimiento ocurrió minutos antes de la medianoche de hoy, cuando vía 911 elementos de la policía Tapatía fueron notificados de un bulto sospechoso sobre las vías ya mencionadas. Al arribar, los uniformados se encontraron al oxiso de aparentes 20 a 25 años con heridas provocadas por golpes y quemaduras en todo el cuerpo. En los alrededores no localizaron a ningún testigo que pudiera brindar detalles o información referente al suceso. Sin embargo, trascendió que la víctima pudo haber sido arrojada desde algún vehículo. El tema ya se encuentra en manos de personal investigador de la Fiscalía del Estado para el inicio de las primeras indagatorias. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.